Este sábado 15 de agosto algunos generaleños celebraron el Día de la Madre visitando a aquellas mamás que no están con nosotros y emprendieron su viaje al cielo antes. El cementerio municipal de Pérez Celedón se llenó de visitas y flores en este día tan especial y aunque la recordamos siempre, en estas fechas se afloran los sentimientos y se celebra simbólicamente a esta mujer que nos dio la vida y nos llenó de amor y consejos. No todos contamos con la dicha de tenerla aún a nuestro lado, pero han quedado sus enseñanzas y amor dentro del corazón de sus hijos. SN Sur Noticias habló con algunos de los visitantes este día. Es correcto, es una tradición que tenemos, primero porque aquí están nuestros padres sepultados en este cementerio y también venir a ver amigos y encontrarse uno de los amigos que tiene también. A mi madre y a mi padre que ya yo partieron, hoy es un día especial para mí, mi madrecita ya no está con nosotros, pero la llevamos siempre del corazón. Mis hermanillas y yo todo el tiempo venimos, todos los años, para mí es algo que me siento muy bien estar aquí un ratito compartiendo con ellos y aunque ellos no están en este momento con nosotros, siempre están en el corazón de nosotros. La madre es aquella mujer irreemplazable que nos da la oportunidad de conocer el amor incondicional y desinteresado en nuestras vidas. Sí, es de una devoción porque aquí está mi madrecita, están todos mis familiares, mis suegros y todos. Ellos para mí es lo más importante, un día como hoy, que no los tenemos, pero los tenemos a donde el cito que no es. Bueno, es muy duro para uno saber que no está con uno la madrecita, pero sabemos que está allá y ella está rogando por todos nosotros, por sus hijos, por todos los que quedamos en este mundo, ¿verdad? Y yo siempre vengo a visitarla, el día de la madre, el día de finados, el día de cumpleaños, el día que la enterramos. Sí, que especialmente un día como hoy, ¿verdad? Que es el día de la madre, como ya mi santa madre está en el cielo, hace 24 años, entonces yo siempre, nunca falto, siempre estoy acá. Y las fechas muy especiales también las recuerdo acá. Vengo a hacerle unas oracioncitas y a sentirme muy a gusto acá. Un saludo a todas las madres y a las que están ahora cuidándonos desde el cielo.